El cierre de las estaciones Patitlán a salto del agua de la línea 1 del metro ha ocasionado que la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, se vea rebasada en su operación al recibir más usuarios, pues se traduce en demoras en el servicio, refirió el sistema de transporte colectivo metro a través de una respuesta a una solicitud de transparencia. En el documento promovido por El Universal se consultó al organismo sobre las causas que afectan la operación y señaló que la primera es la mayor cantidad de usuarios, otra es el constante accionamiento de la palanca de emergencia en los trenes. Actualmente el principal problema de operación de la línea 3 del metro es la demanda de usuarios derivado de la modernización de la nueva línea 1 del sistema de transporte colectivo, que a partir del 11 de julio de 2022 realizó el cierre del tramo de Patitlán a salto del agua, trayendo como consecuencia que las líneas de la red se vean rebasadas en su capacidad, sostuvo el sistema de transporte colectivo. El metro precisó que en 2022 se registraron seis eventos que suspendieron el servicio en un promedio de 15 hasta 51 minutos, lo que ocasionó afectaciones en tiempos de traslado al pasajero. Entre los hechos que se registraron se encuentra un cortocircuito en el cableado de alta tensión y pilotaje automático en el tramo de viveros Coyoacán, que detuvo el recorrido del tren en un promedio de 51 minutos el pasado 8 de julio. El 8 de enero este diario publicó que las fallas en el suministro eléctrico, quejas por desperfectos en trenes y alta demanda en estaciones son las principales quejas de usuarios de la línea 3.